Por eso los cacha a uno y les dices, qué bárbaro. ¿Qué? Ya ve, pídele el teléfono a la vieja. ¿A cuál? A la vieja esa que ya tienes un chingo viendo, ya ve, pídele el teléfono, la estás encuerando con los puros ojos. Ah, ya vas a empezar, insegura. ¡Ah, sí, insegura! No, insegura no, estoy segura que la estás viendo, cabrón. Por eso, está bueno. Lo reconozco, porque todos reconocen los ingelices. Todos reconozco, la estoy observando. Pero no es por lo que tu cochinamente piensa. Si me le quedo viendo, es porque se me hace. Que esta chava, estaba conmigo en la escuela. ¡Anda, hablador! Imagínate, oye, oye, resulta que toda la...